Bueno, te hemos elegido la figura de este partido, pero me imagino la bronca, ¿no? Porque estuvieron muy cerca de ganarlo. Gracias, no, sí, estamos jugando muy bien, solamente no se nos dan los goles, ¿no? Pero con esta actitud y con el juego de hoy, va a ser muy fructífero el campeonato para ustedes. Sí, la verdad que con el ritmo este que estamos metiendo, creo que si seguimos así, va a ser más los partidos que ganamos que perdemos, ¿no? Y en lo personal lo marcamos en la transmisión, venís de Boca a ganar minutos, a faubearte, como se dice en la jerga futbolera, ¿te vino bien esto de poder ser protagonista, de estar desde el arranque? Sí, la verdad que sí, estoy sumando muchos minutos acá y trato de hacer lo mejor de mí, para mí, para el equipo. Y nada, está tranquilo nomás que si seguimos así, no va a ir muy bien.